Por favor, ponganme bien el sople de la mamá, que le mejore. Estamos aquí en el concierto de Larry. Hernández y Roberto Tate. Y le deseamos todo lo mejor. Se me hará todo lo bien, la verdad. Se puso nervioso cuando me vio. Aquí está su familia, por favor. ¡Saluden! ¡Hola! Hola, hola. Aquí en la equidad. Dani, Héctor, León. Gracias, la verdad. Y gracias por apoyar mi música. ¡Somos admiradoras! Es la conexión que hay entre el público. A los locutores es la conexión más grande. Eso es lo que hace aportar la música al corazón. Muchísimas gracias. A ver, te estaba escuchando cuando quité el tweet y esa onda. Oye, ¿quién se ganó los bonetos? ¿Qué es la morra? ¿Sí? ¿Qué es la morra? ¿Qué es la morra? ¿Qué es el heleno? ¡Chingón, chingón! Aquí suena la que buena. Eso sí. ¡Puere ver, Neves! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias.